¡Todo listo! ¡Complementa en marcha! Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad. Porque si se anima, no puede empatar y seguro hasta ganar. ¡Tremendo quintero en área! La juega por la derecha. Haaland. Lindo pelotazo largo por afuera. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¿A dónde enviará el balón? Le pegó no más. La pelota milagrosamente no estró. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Robertson. ¡Gundogan! ¡Está sintiendo el rigor de la marca! Bueno, era algo predecible. Es uno de los ejes del equipo. Ahora lo que no entiendo es por qué los compañeros no le están ayudando un poco más. ¡Gran pase! Le faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena. Estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más. ¡Atención con el disparo! ¡Ahí va! Manchester City está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No, es el único camino. ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡Arnold tiene mucho espacio y atención! ¡Va el cabezazo! Le faltó precisión con la cabeza. ¡Atención! Creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le van a venir muy bien al equipo. ¡Levanta la cabeza y mira! ¡Roberto Firmino! ¡Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos! Pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido. ¡Gran oportunidad! ¡Kundogan! El árbitro hace sonar su silbato final. ¡Se terminó! Defendieron todas bien salvo una y les costó muy caro. Pero el problema han sido, me parece, los delanteros que no fueron capaces de marcar en ninguna de las situaciones que generaron. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? ¡Qué cosa increíble la cantidad de posibilidades que desperdiciaron! Hubo situaciones que hasta en la repetición parecían gol. ¡Qué partidazo hemos vivido, dramático, intenso! Gracias amigos, gracias por haber estado ahí. Nos despedimos a nombre de Aldo Rómulo, Chapacazzi y Claudio Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!